Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal MV Fotografía y Cortometraje. En este video hablaremos del ReflectaSol. Este es un artículo que muchos quieren, muchos tienen, pero en realidad no están utilizando. En este video vamos a hablar de cómo se utiliza correctamente y si es que tú tienes uno o estás pensando en conseguirlo, cómo puedes sacarle beneficio. Pero antes de comenzar te recuerdo que si aún no te suscribes a nuestro canal, lo puedes hacer en el momento en el que así lo desees, solo tienes que darle clic al link que aparece aquí en la parte inferior de la pantalla. Te recuerdo que nuestro canal se sostiene por la publicidad que YouTube añade a los videos, así que si ves un comercial por ahí, pues dedícale un ratito a verlo, no te cuesta nada y nos ayudarás bastante a seguir generando contenido. Dicho todo esto, pasemos a nuestro video. Bien, esto que tenemos aquí es un ReflectaSol. También lo conocen como Rebotador o Reflector. En realidad el nombre, en realidad no es muy importante el nombre que le demos, sino el uso que debemos de darle si es que tenemos uno. Yo he notado y digo que muchos no lo están utilizando correctamente porque al escuchar la palabra Rebotador, Reflector, ReflectaSol, lo primero que viene a la mente es utilizarlo para rebotar la luz del sol directamente hacia la cara de la modelo. Esto es un error que se comete comúnmente porque tenemos en nuestra cabeza, en nuestro inconsciente colectivo, el ver sesiones donde hay un cuate ahí ayudándole al fotógrafo con esta cosa y le está haciendo así y está enfrente. Esto es falso, en realidad esta no es una manera correcta de utilizar este artículo. Un esquema muy básico de iluminación, hay que empezar por ahí. Tiene tres luces, la luz principal, la luz de relleno y la luz de fondo. El ReflectaSol no se inventó para convertirse en una luz principal. En realidad el ReflectaSol lo que ayudaba a cubrir era la necesidad de una luz de relleno o una luz de fondo. Cuando nosotros hacemos esto y empezamos a lanzar destellos a la cara del modelo, pues lo que conseguimos es que ellos hagan estas caras así como que raras porque en realidad es molesto y es incómodo que le estén a uno echando así de pronto el el charolazo de luz en la cara. Entonces muchos optaron por ya no utilizarlo porque no le agarraban el modo. Lo que en realidad tenían que haber hecho con uno de estos era ponerse en la parte de atrás de la modelo y generar una serie de rellenos o una serie de aplicaciones de luz. Estos se volvieron especialmente una moda cuando los fotógrafos hacían sesiones en la playa, en una cascada en el exterior y veíamos como la modelo estaba allí parada. Su luz principal era el sol, así que no necesitaban rebotarle más luz a la cara. Lo que hacían era mandar al ayudante atrás del modelo de la modelo y con este iluminaban el cabello. Iluminaban si tenía un peinado muy estrafalario como estos de los ochentas, muy esponjado. Con este metían una aplicación de luz al cabello o podían meterle brillos a la ropa. También lo que se hace con esto es iluminar el fondo. Se ponía de una manera en la que si el fondo estaba oscuro y únicamente podíamos usar la luz principal para iluminar a la persona, con esto iluminábamos el fondo. Tomábamos nuestra luz principal fuera la que fuera y esto se convertía en una segunda fuente de luz que iluminaba la parte trasera. Ese es el modo correcto de utilizarlo. Insisto, no es una luz principal. Debemos de utilizarlo para aplicar luz desde la parte de atrás o hacia la parte de atrás. Eso se conseguía porque tenemos aquí una luz muy neutra con un color plateado y para el cabello principalmente teníamos un color dorado. Entonces lo que podíamos conseguir eran aplicaciones de luz fría y aplicaciones de luz cálida. Pero insisto, esto si se lo echabas directo a la cara a la modelo, pues no, no conseguías nunca un buen resultado. Conseguías una iluminación dispareja, demasiado dura. En realidad esa nunca fue la función de estos artículos. Entonces ya platicamos para qué se utilizan estos dos elementos metálicos, el plateado y el dorado. Pero los reflectasoles también cuentan con un recubrimiento completamente blanco. Este también específicamente no se diseñó como una fuente de luz principal. Obviamente no refleja tanta luz como los metálicos, sino éste estaba pensado para usarse de relleno. Se podía poner en una posición que rebotara luz y así podíamos rellenar con luz muy suave. En este caso está rebotando la luz, mi luz principal, que es la de esta ventana, y está rellenando esta sección del encuadre. Vamos a suponer que tú tienes un esquema de iluminación y quieres que esta área no quede tan oscura. Lo que hacías era iluminar de este lado, porque te interesa iluminar esta parte, que en este caso es mi lado derecho, pero la luz se perdía y este lado te quedaba muy oscuro. Pues nada más sencillo que utilizar un reflectasol, ponerlo de este lado, y podías aprovechar al máximo tu iluminación, porque los rayos de luz bajaban aquí, iluminaban, rebotaban y regresaban. Para eso utilizabas este artículo, este círculo blanco totalmente parejo, que rebota la luz. Vamos a suponer que quieras el caso contrario, vamos a suponer que tú no quisieras este relleno, este rebote, y tienes aquí una superficie que está rebotando demasiada luz. Entonces lo que hacías era utilizar este fondo negro. Este en realidad ya es una especie de mezcla entre lo que es el mundo del cine y el mundo de la fotografía. En el mundo del cine se le conoce como banderas y son, pues eso, secciones de tela negra que se acomodan de manera estratégica en un set para matar los rebotes. Todo fotógrafo debe conocer los principios básicos de la refracción lumínica y cómo los pigmentos de las cosas tienden a reflejar la luz o absorber la luz o a modificar el color de la luz. En el caso, los pigmentos negros siempre van a absorber luz, por lo tanto, en este caso no te puedo mostrar con un ejemplo real. Pero supongamos que yo quería ser un Rembrandt y únicamente quiero iluminación de este lado de la cara, pero de este lado cualquier superficie que haya va a rebotar luz y va a rellenar. ¿Cómo puedo matar la luz que viene aquí para que ya no rebote? Poniendo de este lado una superficie negra. Y esa era la necesidad que esta pantalla negra quiere resolver. Ponerla en lugares donde no necesitemos luz para oscurecer esa sección de la fotografía, esa sección del encuadre. Ahora, hay un último elemento de este artículo que en lo personal yo he usado bastante y me gusta muchísimo, que es este, que es una pantalla traslúcida. ¿Para qué sirve la pantalla traslúcida? Te puede servir, ok, como un pequeño rebote, pero en realidad estaba diseñada para modificar fuentes de luz y convertirlas en una fuente de luz de este tamaño. ¿A qué me refiero? Imaginemos que yo estuviera bajo el sol y quiero tomar una fotografía y son las 12 del día. Todo mundo odia las 12 del día para tomar fotografías porque sabe que aquí abajo de los ojos se va a ver negro, se va a ver negro aquí abajo del cuello. Pues en esos casos utilizabas una pantalla traslúcida, la ponías sobre el modelo y lo que hacías era suavizar la luz del sol o cualquier tipo de fuente de iluminación. La luz pasa a través de esta pantalla y se convierte en un círculo de este tamañote, por lo tanto se convierte en luz suave. Bueno, ya platicamos aquí en el canal cómo modificar la luz de un flash, cómo modificar la luz de una lámpara, cómo modificar la luz del sol para convertirla en luz suave y que siga siendo luz muy potente. Entonces échate un clavadito por ahí a los videos de aquí del canal para que veas cómo se consigue la luz suave, que no tiene nada que ver con la luz potente. Una cosa es luz suave, otra cosa es luz potente. Y eso es lo que lo grabamos con esta sección del Reflecta Sol, la pantalla traslúcida. Esta es la que yo más he utilizado, es la que a mí me gusta mucho y ese es el modo correcto de utilizarla, usarla para modificar la luz y suavizarla. Pues bien, ahora ya queda más claro, ¿verdad? Para qué se utilizan estos artículos. ¿Por qué sí es necesario tener uno en nuestro equipo fotográfico? ¿Por qué si estás pensando en comprar uno, sí te conviene conseguirlo? Y si lo tienes por ahí aventado, ahora ya sabes qué provecho le puedes sacar. Eso es todo de mi parte, espero que este video te guste, te sirva, lo puedas poner en práctica muy pronto. Si este video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales de fotografía, compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal, déjame muchos comentarios, todas las dudas que quieras te las voy a resolver. Nos escuchamos la próxima. Gracias. 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 Gracias.